A medida que la luz multidimensional se expande en la Tierra, hay una aceleración de la densidad en todo nuestro planeta, y el drama continúa aumentando. Los pleyadianos traen un mensaje simple. Suelten y confíen en lo que se está desarrollando y desenredando en nuestras vidas en esta coyuntura. Cada uno de nosotros en el camino necesita permitir una mayor alineación en nuestros corazones individuales, para entrar y abrirnos al orden superior de luz que se está infiltrando en nuestro corazón brindando a cada uno de nosotros un conocimiento y una comprensión más profundos de nuestras misiones. Hoy el vuelo del Fénix comparte un mensaje de canalización pleyadiana. A este video lo titulamos. Mensaje pleyadiano. Activando la energía de la amor. Permítanse estar en un estado de quietud y abrirse a la expansión de su propio corazón multidimensional. Permitan que los siguientes pasos de su despertar se desarrollen en su interior, recuerden que ustedes son los únicos que pueden iniciar el cambio en su interior. Tienen libre albedrío y sólo ustedes pueden crear un mundo con una conciencia más elevada. La elección está frente a ustedes ahora para soltar y abrirse a recibir su propio elemento de creación que existe en la conexión del corazón. Sean testigos de su vida tal como existe en este momento, abracen su creación, reconozcanse como creadores de lo que han creado. Asumir la responsabilidad y la propiedad de su propia creación es fundamental para permitirles realizar los cambios que desean en su vida. No son víctimas. No están en verdad controlados por el capricho de su mente del ego. A través de su corazón se conectan con el vasto aspecto sagrado de su ser auténtico, su corazón es su centro de creación. Las puertas para el cambio están abiertas de par en par a través de su corazón. Su corazón es el único punto de referencia auténtico para su vida, es su punto estable, una plataforma de lanzamiento para que manifiesten el deseo de su corazón. Estamos aumentando nuestra presencia en la Tierra a medida que las energías de luz transformadoras se desarrollan en su planeta. Mantenemos nuestro compromiso con la humanidad creando un equilibrio energético de luz en la Tierra, sin interferir con la reproducción del drama que tiene lugar en la Tierra. No debemos manipular este juego porque no necesitan que los salvemos de su experiencia en esta ilusión. Sin embargo, nos comprometemos a trabajar a su lado con energía, guiándolos, apoyándolos en su proceso de despertar, si nos dan su permiso. La verdad es que el destino sagrado planeado de la Tierra está en sus manos y, colectivamente, aquellos de ustedes que están despiertos finalmente cambiarán la dinámica en su plano terrestre. Lograrán cumplir su misión para que la humanidad despierte por completo. Sabemos que muchos de ustedes dudan del resultado, del éxito. La ilusión es fuerte dentro del plano terrestre en este momento. Sin embargo, la luz de la verdad finalmente ganará, esto ha sido escrito en su destino y alcanzarán su meta. Se está supervisando la integridad energética de la Tierra. Esto significa que la Tierra está en una burbuja protectora mientras completan este aspecto de su transición. Esto evita que interfieran energías adversas mientras avanza el proceso de desarrollo de esta transición en la Tierra. Toda la comunidad universal tiene presencia aquí en la Tierra para apoyar este tiempo de transición. La Tierra está destinada, en definitiva, a desempeñar un papel fundamental en este universo, y esperamos el regreso consciente de cada uno de ustedes para reingresar a la conciencia colectiva, para regresar al todo. Individualmente están alineados energéticamente dentro del conjunto de este universo, son una parte natural de la configuración de la frecuencia de la conciencia universal. Habitan un espacio energético dentro de la comunidad universal, en este estado de unidad. Cada vez que llevan su conciencia hacia el espacio de su corazón, activan y generan luz en su lugar, en su espacio colectivo del universo. Una acción consciente de su parte para alinearse con el espacio de su corazón finalmente respalda su capacidad para permanecer estables durante este tiempo de transición. Su conexión consciente con su corazón también los ayuda a prosperar en su vida actual en la Tierra. Las energías del pacto, que se han anclado en la Tierra, están desempeñando el papel de crear una rápida expansión de la transformación de la luz para todo el planeta. Están siendo asistidos personalmente por la conciencia de los pactos y la luz vibratoria cuando entran en las células de su corazón y apoyan la aceleración de su despertar. La energía siempre estuvo destinada a anclarse en la Tierra en esta coyuntura para crear esta aceleración, una iluminación de conciencia para aquellos de ustedes que están listos. Esta energía les está transmitiendo un llamado vibratorio, que viene en forma de vibración de luz pura que está iluminando su campo energético, creando un capullo de luz a su alrededor. Este capullo de luz apoya su acción de poder reabrir alineaciones de su ser superior en su corazón. El diseño y propósito de este proceso de desarrollo es apoyarlos como individuos para cambiar sus percepciones más allá de la ilusión hacia la verdad. Estas ondas vibratorias también se liberan constantemente a través del plano terrestre para crear una resonancia sagrada para activar un nuevo proceso de recordar en ustedes. Esta luz más elevada contiene la manifestación de la verdad. Simultáneamente, las ondas transmitidas están creando una red expansiva de luz, que rodea al planeta y forma un útero energético que rodea a la Tierra. A través del anclaje de esta red de improntas de luz, se generan ondas de una fuerza vital expansiva en todo el planeta. Esta fuerza de vida se está creando en capas a lo largo del plano terrestre, trayendo renovación y expansión al reabrir espacios de conciencia de luz en todos los sitios sagrados. Al mismo tiempo, esta energía de fuerza vital en expansión está magnificando las rejillas, las líneas ley y los vórtices mientras interactúan simultáneamente en el núcleo magnético de la Tierra. Esta red de luz que se ha colocado para rodear completamente la Tierra, se enlaza directamente con el núcleo magnético creando un cambio en la rotación de la Tierra, colocando a su planeta en una alineación más directa con el Sol. Los rayos del Sol tienen una frecuencia de luz más alta que refleja el brillo cambiante de la Tierra. Estas energías más elevadas se pueden encontrar reflejadas a través de la naturaleza, a través de las fuerzas naturales. El Sol les trae los reflejos puros de esta conciencia superior en sus rayos. Pueden alinearse con estos reflejos, con el brillo reflejado por los rayos del Sol y recibir la luz natural del Ser. Están recuperando sus dones. El potencial de su corazón se está realizando. El brillo puro contenido en los rayos del Sol está participando completamente en las células de su corazón, activando un transmisor que ha estado inactivo dentro de cada célula hasta ahora. Estos transmisores llevan su pulso sagrado divino único. La membrana de cada célula se está transformando dimensionalmente, llevando una esencia de fuerza vital superior a medida que los transmisores cobran vida. Cada célula en su cuerpo tiene un potencial ilimitado para existir en su frecuencia de luz multidimensional única a través de esta expansión. Esto significa que tienen la capacidad de sostener toda la frecuencia de la luz de su ser superior dentro de su cuerpo físico. Hay fragmentos fluidos de su luz más elevada listos, esperando descender y alinearse completamente en sus estructuras celulares recién expandidas. A todos ustedes en un camino consciente se les conoce como guías de camino. Esto significa que están destinados, a través de un preacuerdo, a forjar este camino hacia el hogar para que otros los sigan. Realmente llevan una impronta de energía específica en su corazón para apoyar su alineación rápida en este marco de tiempo real en la Tierra. Esta impronta de luz se abre en el transmisor activo, que existe en cada célula del corazón. Se activará su impronta energética. A través de esta activación, experimentarán una aceleración de su conciencia que les dará acceso a un componente del reino superior del ser. El centro de su pineal se encenderá en un sistema expandido de niveles multidimensionales, devolviéndoles el don natural de su frecuencia superior. Su centro telepático será recalibrado para permitir que se abran aún más a una comunión telepática para ayudarlos a hacer contacto con las comunidades universales en otro nivel. Este es el momento de que se comprometan activamente en un nivel más completo dentro de su corazón. Las activaciones de estas improntas energéticas les ayudarán a desconectarse de cualquier drama en sus vidas, haciéndoles más fácil mantener un enfoque constante en su corazón y estabilizarse en estos realineamientos superiores. Su corazón está siendo habilitado para desempeñar un papel más completo como un ancla para ustedes dentro de estas capas de frecuencia expandidas, permitiéndoles aclimatarse naturalmente dentro de este campo de frecuencia de luz. Su corazón tiene el diseño para desempeñar el papel de una plataforma de lanzamiento al impulsarlos a estos niveles de conciencia superior. Están siendo preparados para interactuar completamente dentro de esta serie de improntas de red que serán interactivas en las rejillas energéticas de la Tierra. Estos acontecimientos anuncian una próxima fase de la era del nuevo amanecer. Las improntas de la red están creando una base más elevada de luz en la Tierra. Ustedes han entrado en otra fase sagrada en la Tierra, un tiempo destinado en el que el aspecto superior de la luz puede y comenzará a desarrollarse. Las bendiciones deben restablecerse dentro de sus comunidades de luz a medida que se unen a través de la conexión del corazón. Las improntas sagradas de recordar deben ser devueltas a ustedes, llevándolos a un lugar de autoempoderamiento, permitiéndoles realinearse con percepciones expandidas de verdades superiores, revelando su potencial. Este es el momento para que se abran las puertas, para que reciban una mayor comprensión de su mundo en sus experiencias de la vida diaria mientras entran en los estados multidimensionales del ser para liberarse de la limitación de la ilusión anclada en su mundo. Estos cambios están diseñados para que regresen a un lugar más elevado de conciencia, de conocimiento. Y el vínculo con estos planos superiores de existencia se puede encontrar dentro del marco multidimensional de su corazón. Su corazón se está desplegando de forma natural, como una flor que se abre al sol, su corazón se abre a ustedes, revelando todo su potencial como herramienta multidimensional. Recuerden que su corazón es su herramienta sagrada y es la única vía para abrirse a la comunicación con el resto del universo. Esto incluye su preacuerdo con su familia de origen fuera del planeta, todos los grupos de fuerza de vida galáctica y los reinos espirituales. Todos nos comunicamos a través de la comunión telepática. Tengan en cuenta que mientras están operando a través de su mente del ego, están separados por la ilusión y no pueden recibir ninguna comunicación o guía intuitiva. Este es el momento para que activen sus preacuerdos para que puedan completar con éxito su misión. Nunca estuvieron destinados a completar esta fase de transición solos. Crearon estos preacuerdos antes de entrar en esta encarnación. Para activar sus acuerdos previos, simplemente invóquenlos ahora. Juntos, como seres humanos, pueden cambiar la conciencia de la Tierra, esto es lo que han venido a lograr en esta vida. Serán exitosos. Suelten y trabajen en el marco de su energía multidimensional, accediendo a ella a través de su corazón. Creen una comunión con su corazón. Unan sus corazones en uno solo a través de la comunión. Estén todos unidos a través de la conexión de su corazón. Creen esta conexión de amor a través de sus corazones. Los acompañamos con amor. El vuelo del Fénix se despide hasta un nuevo encuentro de conciencias. Comparte y suscríbete.